¡Atención que se nos avecina el partido de esta fase de grupos de la UEFA Champions League que todos estábamos esperando! ¡El Sevilla se enfrentará al Arsenal! ¡Atención que se enfrentará al Arsenal! ¡Vemos al Sevilla que intentará vencer al Arsenal! ¡Hola Miguel Ángel! ¡Fuera de muy cerca pero aún así se la ha parado! ¡Su colocación era buena y ha sabido hacer uso de su reflejo! ¡La mece atrás hacia el área! ¡Una parada estupenda! ¡Jesús Navas! ¡Recibe Nemaya Goodell! ¡La recibe Suso! ¡Balón para Jesús Navas! ¡Atentos que la puede poner! ¡Mal centro que va a parar a las manos! ¡Ojo que está avanzando metros! ¡El Sevilla ha perdido el balón! ¡Odegaard! ¡Creo que todos estamos de acuerdo en que nada más acabar el sorteo de grupos de la UEFA Champions League! Uno de los grandes duelos en la fase de grupos iba a ser este ¡Va a ser gol! ¡Se le escapa a la chilena! ¡Se le ha ido muy lejos de la portería! Sí, no ha sido capaz de controlar la trayectoria Es un remate complicado Pero podría haberlo hecho mucho mejor ¡Luke Baggio! ¡Ojo ese balón profundo! ¡Pueden ponerse por delante! ¡Gol! ¡Y se rompe el empate del marcador! Y aquí vemos repetido el gol En primer lugar, el pase atrás Que ha sido perfecto Y todo acabó con ese remate fácil Desde ahí no podía fallar No es habitual ver a un entrenador celebrar así Pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho Se reanuda el juego Ahora toda la presión recae sobre el Arsenal Gabriel Martinelli con la pelota Para Odegaard ¡Martin Odegaard! ¡Y la paró! ¡Y la paró! ¡Luke Baggio! El Sevilla se queda sin el esférico Ataca con varias opciones de pase ¡La toca Tomás! ¡Intercepta el balón! Sergio Ramos Pelota para Shaw No ha sido una entrada muy limpia Y creo que debería llevarse la amonestación Esta es una tarjeta amarilla clara Sí Con estas no creo que nadie tenga duras ¡Oh! ¡Gracias! A ver si aprovecha ese bonito pase Balón para Jesús Navas A ver si alguien logra rematar ese balón Nada, nada, al final ha conseguido atraparlo Pelota que pierde el Sevilla Rakitic El Sevilla pierde la pelota Posesión en ataque para el Arsenal Atención con ese balón suelto Desvío providencial de ese balón peligroso Tremendo golazo 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 Qué forma de reventar la red con esa volea Ahí tenemos repetido de nuevo el gol Fíjate en la parsimonia del equipo para defender esa jugada en su propia área Espabilad, hijos míos, que sois profesionales Las súplicas del técnico han sido en mano porque el empate ha llegado Empate a uno Con el nueve, Gabriel Jesús Jesús Navas Luquevacchio Juega Sergio Ramos Luquevacchio La toca Ramos Jibril Su No pierde la compostura y levirla el balón Odega Suéltala que tienes a quien pasársela Bloquea Cunha Suena el rumrum en el estadio con este contragolpe Qué manera de desperdiciar un contragolpe con esa pérdida Martinelli Nadie más, Dios se pase El ataque muere con esa entrada Ojo que puede marcar Salival, es el balón de la zona de peligro No hay tiempo para más Final del primer tiempo en el Sánchez-Pizjuán Gabriel Jesús ha jugado de escándalo en la primera parte Está haciendo lo que quiere con la defensa rival Se le ha visto por doquier en el campo durante la primera parte Y al final ha conseguido marcar antes del descanso A ver si mantiene ese ritmo Arranca la segunda parte del partido Veamos qué nos ofrecen los equipos Parece que se quiere llevar la pelota a casa Odega Atención ese rechace Pues así se acaba la jugada Menuda intervención salvadora Miguel Ángel De no ser por ese paradón Ahora mismo tendrían que estar pensando en la remontada Suso Será saque de banda para el Sevilla Se produce el cambio Veremos si le sale bien Gabriel Jesús La juega Gaia Va a puerta Y es gol Gol, 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 gol Marca su segundo tanto del partido No está enchufando todo Ahí tenemos el gol repetido No me puedo explicar Cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón Menudo cuadriceps tiene que tener este crack Vaya chicharro Bueno, pues reanudamos con dos a uno Gabriel Jesús Luque Bacchio Entrada magnífica Y el esférico sale Sacarán de banda La liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica Tenemos al Sevilla contra el Cádiz Un encuentro muy esperado por el público Saca ¡Qué destreza con el balón! Gabriel Jesús quiere recibir Tenía buena pinta Pero al final Nada de nada Jesús Navas Juega Sergio Ramos Nimaña Gudel Jesús Navas Busca encontrar el hueco el Sevilla La pone en el área Y rematadores Obstruye el disparo Y lo desvía Y aquí viene la sustitución Se acaba el partido para él Centro al corazón del área ¡No! ¡No ha entrado esa volea! ¡Qué lástima! Porque el gesto ha sido perfecto la verdad A más de uno le pitará el oído con ese fallo Porque no veas cómo se lamenta el entrenador Tenemos por delante el siguiente partido de la UEFA Champions League Va a jugar el Arsenal contra el Sevilla No hagáis planes Porque en la Copa siempre hay sorpresas Así que seguro que se viene un partido El Arsenal intentando el abordaje Se va de su par y esto promete Y lo salva Cuidado que el balón sigue aún en fuego Solo les ha faltado la definición Una pena ¡Qué parada tan importante! Siguen perdiendo Pero no es lo mismo ir perdiendo por uno que por dos El segundo tiempo tiene los minutos contados 20 concretamente Ejecuta el pase Gana la posición y dispara Y para el disparo El tercero Era la posición Y para el dolor El tercero Segundo El tercero El tercero El tercero Sol La va a dejar de cara La detiene casi sin dudar Le maña a Goodell Menudo arranque, se va con todo Fuera Fuera, bien, había que despejar eso Gritan los de Nervión con esa recuperación Porque el Sevilla está a un gol del empate Suso El Sevilla intentará sacar algo productivo De este ataque Palo para Jesús Navas La pone buscando a alguien Que lo remate Marco el Sevilla Gol El partido Vuelve a estar apretadísimo En la rep Vemos de nuevo la jugada El centro era de mucha calidad Y su compañero definió con un centero remate de cabeza ¿Vamos? ¡Vamos! Vuelta en las tablas, 2-2 Entramos en la recta final Solo 10 minutos más de tiempo reglamentario Estamos en la recta final del partido Con empate en el marcador Para mí esta tarjeta amarilla es clara y merecida Haber dado unos instantes en enseñarla Porque dejó jugar, pero la tenían a guardar Lanza el córner al centro El balón sale rechazado y lo pondrá en fuego desde la esquina Si acabó por hoy, llega el momento de ir al banquillo Centro que va directo al área El balón cruzó la línea y sacarán de puerta Alor que se lleva el Arsenal El Arsenal no quiere especular Va al grano, va por la victoria Y a la vez la red Aborta el peligro con mucho talento Rujen los sevillistas para apoyar a su equipo Deberían aprovechar el empuje de su afición para marcar Tiene que centrar ahí Y ahí lo tenemos ¡Es gol! ¡Gol! Tanto que les da la victoria Nos pasa la repetición y vaya contraataque al armado Han pillado por sorpresa al equipo rival Y la emisión más extrema de la cabeza ha sido sublime ¡Qué volante! Por este ya vamos 3-2 Por este ya vamos 3-2 ¡Con el 9, Rafa Mil! Martinelli Al ataque Van a ir con todo para evitar esta derrota Es una parada morrocotuda Y otra parada Está inconmensurable El centro no llegó a su destinatario El Sevilla tiene ley de la ventaja ¡Oh! ¡Qué lectura del ataque! Ahí ha tenido Mario la sentencia del partido La oportunidad era innejorable Y habían zanjado el encuentro Sube el silbato Y ya es definitiva la victoria del Sevilla Enhorabuena al equipo de Nervión La verdad que el partido ha estado de lo más ajustado Pero han logrado la victoria Aunque fuese a última hora Hoy se ha reivindicado a sí mismo con este partido He aquí una de las figuras del partido de hoy Ha ayudado a su equipo a conseguir la victoria E incluso ha marcado un gol ¡Gracias! ¡Gracias!